¡Suscríbete al canal! Un mensaje a todos los de la grada ¿Saben cómo me gané mi lugar en la plaza? Me quedé a ver todas las finales Y hoy ya sé cómo ganarla ¡Esta mano arriba! ¡Esta mano arriba! ¡Díselo! ¡Tres, dos, uno! Alga verga Si no tienen rima ni casi nada Y yo sé que rapeando mijos Si son la mamada Es el traidor del barrio Esta pendejada Porque cuando empiezas a sentir la presión El puto canta Vienen a rapear o a trabarse en sus respuestones O a sacar lo profundo de sus corazones Yo como tú también corría De mis emociones Pero cuando me alcanzaron Faltaron competiciones ¡No! Tú eres un resentido Que tú digas eso no tiene ningún sentido Si ya no bajas a la plaza Ya no le das chido Eres el más quemado En un cipher concupido Oye ¡Esta mano arriba! ¡Tres, dos, uno, menos! Otra vez el puto hablando de mis quemaduras Yo solo les pregunto ¿Esas rimas quemaduras? ¿Qué les puedo decir? Yo pensaba que mañana Eran las Shaolin Para hablar de las morritas El niño no está en condiciones Te gustan los mismos monstruos No te jode Te coges a las mismas morritas básicas Brother Te dicen Lucasfilms Por tu historia con los clones ¡No! 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 Con tal de pasar el cipher Lo estás ventilando Y terminando el cipher Vas y le das la mano Pues tú sí eres puto Y tanto te violaron Tanto que tu ano Tiene quemaduras de tercer grado No te preocupes, güey Yo no tengo ningún problema Yo no vengo por los chistes Vengo a tirar la crema Y el neo va a aparecer En el otro lado de la escena Lo triste es que Son puros vatos Quien lo queman ¡No! ¿Cómo dice? ¡Cierra veo! ¡La mano! ¡Dice no! ¡Tres, dos, uno! ¡Vengo! Son bisexual, gente ¿Les parece erizo? Que por eso yo no le doy macizo Que yo no soy preciso Simón sí cojo hombres Pero con su permiso ¡No! ¡Gracias!